que está haciendo un tiktok yo estoy de color rojo no la veo de color rojo no, yo me veo como de color rojito tal vez porque está en el baño y yo estoy aquí me ocupando quizá estoy haciendo un bailecito para que al rato ya aflojó ya logré gracias a la torre